Lo que me queda por vivir Serán sonrisas Porque el dolor yo de mi vida lo he borrado Lo que me queda por vivir Serán sonrisas Porque el sufrir que me ha tocado lo he agotado Lo que me queda por vivir Serán sonrisas Porque el dolor yo de mi vida ya lo he borrado Lo que me queda por vivir Serán entre dichas Porque el sufrir que me ha tocado lo he agotado Lo que me queda por vivir Serán tus brazos Bajo la tía sensación de tu nada Entre palabras que yo sé que ya se han dicho Que tú al decirlas me parecen renovadas Cuando me queda yo lo sé Ni me interesa descubrirlo Si hay mucho o poco no lo sé Solo me importa que ahora llegue Lo que era todo mi delirio Lo que me queda por vivir La vida en tus manos Está en tu fe, está en tu ser En tu sonrisa Lo que me queda por vivir es solo el tiempo Que tú le puedas dedicar a nuestra dicha ¿Cuánto me queda yo? Yo no sé Ni me interesa descubrirlo Si hay mucho o poco no lo sé Solo me importa que ahora llegue Lo que era todo mi delirio Lo que me queda por vivir Lo que me queda por vivir Será en tus manos Está en tu fe, está en tu ser En tu sonrisa Lo que me queda por vivir es solo el tiempo Que tú le puedas dedicar a nuestra dicha Que tú le puedas dedicar a nuestra dicha Cuando te 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 dedicar a nuestra dicha Que tú le puedes dedicar a nuestra dicha Cuando te dedicar a nuestra dicha